La disciplina, el juez, el táctico, sensivo y un alto rendimiento físico cambian del equipo de la UCB, uno de los grandes protagonistas hasta la final. Esto es lo que nos comenta Carlos Longa, integrante del equipo de la UCB. Bueno, nos encontramos en esta oportunidad con Carlos Longa, jugador de la Universidad Central de Venezuela, para que nos den las impresiones de cómo observó el juego contra la mayoría de aquel. Bueno, muy apretado, el partido muy apretado, los muchachos, buena condición física, también propagados técnicamente, nosotros nos contó y otra vez salimos perdiendo, pero bueno, la calidad, el respeto, el compromiso, pudimos remontar el partido y bueno, se nos vieron las cosas. ¿Pero cómo ven todas para la final, Carlitos? Bueno, vamos a esperar a qué pasa entre Central Maderencia y la pequeña Diola, va a estar bastante disputada como todos los partidos. Buena calidad en este torneo. Ok, suerte, nos vemos en todos. Gracias, Carlitos. A los TN, un gol será la Liga del Trito Capital.